El Cuerpo Jurídico del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte salió al frente ante el anuncio de la Junt Corporation de que acudiría a un tribunal y a un arbitraje internacional si el Tribunal Superior Administrativo no falla a su favor. Susan Castaño está en directo y nos cuenta sobre el contrato de administración y los adendums de modificaciones. Adelante Susan. Gracias, buenas tardes. Y es que el Cuerpo Jurídico del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte dejó claramente establecido que es imposible que la compañía administradora del basurero del Gran Santo Domingo acude a un arbitraje internacional ya que es violatorio a los contratos y adendus sostenidos entre ambas partes. Legalmente, sumamente imposible. Ahora no sabremos cuál es la teoría que ellos podrían presentar para que resultara eso, pero es legalmente sumamente imposible ya que no fue establecido ni en el contrato original del 2007 ni mucho menos en los adendums que se realizó. Al tiempo en que pronosticaron que los abogados de la Junt Corporation no tienen probabilidad de tener victoria en el caso. Ya los abogados han estudiado parte del expediente y saben que no tienen probabilidad de tener una victoria en este caso y por eso están tratando de desvirtuar las situaciones jurídicamente concebidas. Estos juristas afirman que confían en la justicia dominicana y en el trabajo que desarrolla el Ministerio Público en torno al caso. Nosotros confiamos tanto en la justicia del juez como del Ministerio Público. Nosotros tenemos plena confianza porque esto es una situación a nivel nacional. El primero de marzo del 2007, la Junt Corporation y el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte sostuvieron un contrato para la administración y operación de un relleno sanitario en Duquesa, mientras que el 27 de abril del 2009 efectuaron un adendum del contrato de concesión que refiere al primero. Para el 3 de marzo del 2014, ambas partes realizaron otro adendum sobre la disposición y derecho común de la operatividad del basurero. El común denominador de estos contratos y adendums es que establecen que ante cualquier tipo de conflicto entre ambas partes deben apoderar al Tribunal Superior Administrativo. Será el próximo miércoles 6 de septiembre cuando el Tribunal Superior Administrativo dé a conocer el fallo de nulidad de contrato entre el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte y la Junt Corporation para la administración de Duquesa. Por el momento son los detalles que tengo. Más adelante seguiremos ampliando con estos retornos al estudio.